Queridos amigos, recibid un saludo muy cordial en este día, 9 de mayo, sexto domingo de Pascua. Soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos en España y os doy a todos la bienvenida a este momento de oración. Vamos a rezar juntos, como cada día, la coronilla de la Divina Misericordia. A esta, la hora de la Divina Misericordia, vamos a dirigirnos a Dios, rico en misericordia, para pedirle por toda la humanidad, por todos nuestros enfermos, por todos nuestros difuntos, por todos aquellos que sufren, que batallan cada día, aquí, en la tierra, junto a nosotros. También por las almas del purgatorio, por todas esas intenciones que aparecen a diario en nuestros telediarios, tantos lugares de conflicto, tanta violencia en los hogares, tanta falta de perdón, tanta, en definitiva, ausencia del Evangelio. Me pedís a veces, por mensaje privado, que rece por esta o aquella intención. No me puedo detener a enumerarlas todas, además, porque cada día tendría que estar siempre pendiente de las mil y unas situaciones que hay en los telediarios de todo el mundo. Cada uno de nosotros sabe, esa intención por la que quiere rezar, esos niños desaparecidos, esas madres que sufren, esos países que están en guerra, esos lugares donde falta la paz, donde hay narcotráfico, en fin, todo ello lo ponemos ante el Señor en este momento de oración. Y como cada día de este mes de mayo, queremos comenzar dirigiéndonos a María. Madre, Virgen Santa, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. En este mundo que tanto hemos deformado y en el que nosotros mismos nos hemos dejado deformar, haznos redescubrir, ansiar y gustar la belleza que nos disponga a desear vivamente el encuentro con la hermosura de Dios. La belleza es el camino que va dilatando nuestro corazón para ir a Dios y hacernos sentir gusto, necesidad y ansias de alcanzar a Dios. La dulzura es el fruto de la caridad que va instaurando y dilatando el reino de Dios en la tierra y en los corazones. Nos volvemos hacia ti y te invocamos, Madre Dulcísima, porque sentimos la necesidad de ser amados, de experimentar la ternura, la necesidad de espantar nuestros miedos e inseguridades. Esto solo es posible si tú nos llevas a Jesús. Si tú, aliada con el Espíritu Santo como Madre que eres de la humanidad, transformas nuestros corazones. Te pedimos, Madre, infúndenos el espíritu de contemplación para que logremos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y nos entreguemos totalmente a Él y a su causa de redención de la humanidad. Nos dirigimos ahora juntos al Espíritu Santo para que en este día de domingo nos ayude a establecer una relación de amor con la misericordia del Padre. Oh Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Presentemos la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 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 sarmientos de la misma viña, nos tiene que llevar a amarnos entre nosotros, a compartir la misma suerte, a ser consortes unos de otros por el amor. Escuchemos la palabra de Jesús. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Pero, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hemos leído las palabras de Cristo en la última cena a sus discípulos. Palabras de despedida horas antes de padecer su pasión y su muerte en la cruz. El jueves santo, Cristo se reúne con ellos y les dice lo más importante que lleva en el corazón. Eso que Dios deseaba manifestarnos desde toda la eternidad. Y fijaos cuáles son las palabras de Cristo. Fijaos cuál es esta secuencia de frases que son todas ellas como bombas de profundidad que vienen a destruir nuestro egoísmo, nuestra incapacidad de conocer a Dios, nuestra sospecha del amor de Dios. ¿Qué querrá Dios cuando nos ha creado? ¿Qué querrá sacar de nosotros? ¿Qué buscará cuando nos ha puesto en este mundo? Como si Dios, tantas veces hemos pensado así, fuera el enemigo o el contrincante de nuestra felicidad. Cristo nos dice, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. ¿Qué afirmación tan maravillosa? Como Dios Padre ama a Dios Hijo. En ese amor tan inconmensurable, tan infinito que se tiene el amor al amor, porque Dios es Trinidad, un amor semejante es el que Cristo nos ha tenido a nosotros. Cristo nos ama con el amor del Padre. ¿Y sabéis cómo se llama este amor que corre entre el Padre y el Hijo? Esa corriente de amor que va y viene del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Se llama Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Dios es Trinidad porque Dios es amante, el Padre, Dios es amado, el Hijo, y Dios es amor que fluye entre los dos, el Espíritu Santo. Recordad que dentro de 15 días será Pentecostés. Por eso la liturgia nos va preparando con estos textos que nos hablan ya, aunque veladamente, pero nos hablan del Espíritu Santo. Con el mismo amor con que me ha amado el Padre, así os he amado yo. Y este amor se llama Espíritu Santo. Y Jesús dice, permaneced en mi amor. Como diciendo, no os voy a obligar a que os dejéis amar por mí. Porque el amor obligado no es amor. El amor, si algo tiene de propio, es que es algo que nace de dentro. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fijaos. El amor de Cristo y el Padre es el Espíritu Santo. Y aquel que nos va a llevar a amar la palabra de Cristo y a cumplirla, es también el Espíritu Santo. Y este amor de Dios que reside en nuestros corazones, nos dice Cristo, dice, os lo he enviado para que os llene de gozo, de alegría. Fijaos, lo dice en el segundo párrafo. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Hoy os quiero recomendar una lectura. Un libro maravilloso. Es una encíclica. Una encíclica es un tipo de documento de los que publica el Papa sobre temas concretos para enseñarnos algo concreto. Y me refiero a la encíclica del Papa Benedicto XVI titulada Deus Caritas Est. Dios es amor. Es una encíclica que, si no la habéis leído, os la recomiendo vivamente. Os voy a leer ahora a continuación algunos párrafos del Padre Raniero Canta la Mesa que tienen mucho que ver con esta encíclica. Es más, algunos de ellos están entresacados, prácticamente calcados, de esta encíclica del Papa Benedicto XVI sobre el amor. Es una encíclica que habla del amor de ágape, del amor de eros, del amor de donación gratuita, del amor erótico, del amor... Y hace un estudio precioso de cómo todos estos distintos tipos de amor, en realidad todos hacen referencia a Dios y todos vienen a completarse unos a otros. Voy a leer comentando rápidamente. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Y se pregunta, ¿el amor puede ser un mandamiento? ¿Se puede hacer del amor un mandamiento sin destruirlo? ¿Qué relación puede haber entre amor y deber, dado que uno representa la espontaneidad y el otro la obligación? Hay que saber, dice, que existen dos tipos de mandamientos. Existe un mandamiento o una obligación que viene del exterior, de una voluntad diferente a la mía. Por ejemplo, el mandamiento del legislador, que manda pararse cuando el semáforo está en rojo, o que manda avanzar cuando el semáforo está en verde, ¿verdad? Hay leyes que vienen de fuera. Dice, pero existe también un mandamiento o una obligación que viene de dentro y que nace de la cosa misma. La piedra que se lanza al aire o la manzana que cae del árbol están obligadas a caer. No pueden hacer otra cosa no porque alguien se lo imponga, sino porque en ellas hay una fuerza interior de gravedad que las atrae hacia el centro de la tierra. De igual forma, hay dos grandes modos según los cuales el hombre puede ser inducido a hacer o no determinada cosa por constricción o por atracción. La ley y los mandamientos ordinarios le inducen del primer modo por constricción con la amenaza del castigo. El amor, sin embargo, le induce del segundo modo por atracción, por un impulso interior. Cada uno, en efecto, es atraído por lo que ama sin que sufra obligación alguna desde fuera. Enseña a un niño un juguete y le verás lanzarse para agarrarlo. ¿Qué le empuja? Nadie. Es atraído por el objeto de su deseo. Enseña un bien a un alma sedienta de verdad y se lanzará hacia él. ¿Quién le empuja? Nadie. Es atraída por su deseo. Pero si es así, esto es, somos atraídos espontáneamente por el bien y por la verdad que es Dios, ¿qué necesidad habría, se dirá, de hacer de este amor un mandamiento o un deber? Es que rodeados como estamos de otros bienes, corremos peligro de errar el blanco, de tener a falsos bienes, tender a falsos bienes y perder así, así el sumo bien. Como una nave espacial dirigida hacia el Sol, debe seguir ciertas reglas para no caer en la esfera de la gravedad de algún planeta o satélite intermedio, igual nosotros al tender hacia Dios. Los mandamientos, empezando por el primero y mayor de todos, que es el de amar a Dios, sirven para esto. Todo ello tiene un impacto directo en la vida y en el amor, también humano. Cada vez son más numerosos los jóvenes que rechazan la institución del matrimonio y eligen el llamado amor libre o la simple convivencia. El matrimonio es una institución, una vez contraído, liga, obliga a ser fieles y a amar al compañero para toda la vida. Pero, ¿qué necesidad tiene el amor que es un instinto, espontaneidad, impulso vital de transformarse en un deber? El filósofo Kierkegaard da una respuesta convincente. sólo cuando existe el deber de amar, sólo entonces el amor está garantizado para siempre contra cualquier alteración, eternamente liberado en feliz independencia, asegurado en eterna bienaventuranza contra cualquier desesperación. Esto quiere decir, el hombre que ama verdaderamente quiere amar para siempre. El amor necesita tener como horizonte la eternidad, si no, no es más que una broma, un amable malentendido o un peligroso pasatiempo. Por eso, cuanto más intensamente ama uno, más percibe con angustia el peligro que corre su amor. Peligro que no viene de otros, sino de él mismo. Bien sabe que es voluble y que mañana, hay, podría cansarse y no amar más. Y ya que, ahora que está en el amor, ve con claridad la pérdida irreparable que esto comportaría, he aquí que se previene vinculándose a amar para siempre. El deber sustrae el amor de la volubilidad, es decir, de la alterabilidad de las circunstancias y de la propia voluntad. El deber lo ancla a la eternidad, quien ama es feliz de deber amar. Le parece el mandamiento más bello y liberador del mundo. Hasta aquí las palabras del padre Raniero Canta la Mesa que, como os digo, se hace eco de la encíclica del Papa Benedicto XVI Dios es amor, Deus caritas est. Y me parece impresionante cómo el cristianismo ha conseguido convertir lo que parecía una atadura esclavizadora en algo que libera. Y cómo este texto nos lo explica tan maravillosamente. cómo nos puede Dios obligar a amar cuando se supone que el amor es algo que nace espontáneo. Si un niño ama obligado, ya no es amor. Es que la obligación parece que destruye el amor. Sin embargo, aquel que ama y ama de verdad lo quiere hacer para siempre. y yo daría un paso más. El hecho de que este amor sea obligado por parte de Cristo a cada uno de nosotros significa que en ese mismo momento Cristo se está obligando a sí mismo a darnos siempre su Espíritu Santo que es la fuente del amor. Cuando dice como el Padre me ama así os he amado yo, permaneced en mi amor en el fondo está diciendo como entre el Padre y yo existe el Espíritu Santo que es la fuente del amor. Así también en vuestros corazones pondré siempre este Espíritu que es la fuente del amor. Querido hermano, querida hermana, si hoy te cuesta amar a alguien pídele al Señor su Espíritu Santo. Te garantizo que te lo dará. Nada nos niega el Señor cuando le pedimos su Espíritu Santo. Nadie más que Él está deseando dárnoslo. Lo está deseando. Así que si hoy te cuesta perdonar, si hoy te cuesta tener paciencia, si hoy ves que se te acaba la capacidad de entrega a los demás, si hoy ves que tu amor a tu esposo, a tus padres, a tu novio, a tu novia, a tus amigos se te va acabando y que ya parece que te has convertido en un pozo seco, entonces dile hoy al Señor mándame Señor tu Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven y lléname de ese mismo amor que corre entre el Padre y el Hijo. Y sumérgete en esa cascada de amor. Esa cascada de amor se te da en el sacramento del bautismo. Se te renueva cada vez que recibes el sacramento de la penitencia, de la confesión. Ese mismo amor de Dios que está en Cristo, el Espíritu Santo, se derrama en ti y se convierte en tu alimento cada vez que comulgas. Ese mismo amor es el que Dios está deseándote dar cada vez que te acercas a la adoración. Busca una capilla de adoración, ponte ante el Señor de rodillas y dile Señor enséñame a amar. Señor dame ese amor que me prometiste. Dámelo Señor porque quiero amar como tú amas. Queridos hermanos una vez más un domingo más muchísimas gracias por acompañarnos en este momento de oración. Le pido al Señor para todos vosotros que derrame su bendición y su paz. Descienda sobre vosotros el Espíritu Santo Espíritu del amor del Padre y del Hijo Espíritu que os llene de fortaleza y de perseverancia en el amor a los hermanos por Jesucristo nuestro Señor Amén y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre que paséis queridos hermanos un feliz día y que la bendición del Señor se manifieste en vuestros corazones hasta mañana si Dios quiere en unión con María nuestra madre y 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